El J-Web no para. El telescopio espacial estrella de la NASA está copando cada vez más titulares en España, no solo por sus impresionantes fotografías, sino por los descubrimientos que está realizando en apoyo a los científicos que investigan el espacio exterior. Según apunta la agencia espacial europea ESA, los astrónomos han vuelto a maravillarse gracias a un nuevo descubrimiento del web. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Gracias a las funciones espectroscópicas del telescopio, unidas a sus dispositivos infrarrojos, el WET ha podido captar un cúmulo de galaxias masivas en proceso de formación, ubicadas alrededor de un cuásar, extremadamente rojo en el universo primitivo, apuntan desde la NASA. Estos cuásares se pueden definir como galaxias recién nacidas, o por fuentes de energía presentes en el agujero negro ubicados en el centro de dichas galaxias. La NASA estima que este cuásar existió hace 11.500 millones de años. La definición de rojo de este cuásar obedece al hecho de que la luz de su galaxia se ha desplazado hacia el rojo, o que se ha estirado en longitudes de onda infrarrojas más largas, a medida que el universo se está expandiendo. Asimismo, la NASA revela los últimos descubrimientos de la agencia respecto a este cúmulo de al menos tres galaxias, que están formando un nudo cósmico alrededor del cuásar. Un cuásar muy brillante que está siendo alimentado por un agujero negro supermasivo, para ser exactos. Y no hablamos de cualquiera. Este, según la ESA, es uno de los núcleos galácticos más poderosos que se haya visto a una distancia tan extrema. Si bien fueron los datos del Hubble los que habían mostrado el material que rodeaba este cuásar, ha sido Near Speed del Witt el que ha permitido a los investigadores mapear los movimientos de dicho material y descubrir así el cúmulo de galaxias. Estos AGN, a su vez, son regiones compactadas en el centro de las galaxias, que son capaces de emitir radiación electromagnética suficiente para eclipsar las estrellas de esa misma galaxia. Estos AGN, incluyendo los cuásares, funcionan con gas que cae en un agujero negro supermasivo, en el centro de la galaxia. Por lo general, emiten gran cantidad de luz en todas las longitudes de onda. Examinando tanto el cuásar como la galaxia, así como sus alrededores, los investigadores pudieron determinar el movimiento de los flujos de salida y vientos que rodeaban al cuásar, afectando a la luz que estos emiten y reflejan, provocando por el camino el desplazamiento hacia el rojo o el azul. Este movimiento pudo ser captado gracias al seguimiento de oxígeno ionizado en los espectros del Near Speed. Todo ello, combinado con los estudios previos realizados por el telescopio espacial Hubble y el espectrómetro del campo integral de infrarrojo Gemini-Nord hizo que los astrónomos especulasen sobre la galaxia anfitriona del cuásar, que podría estar fusionándose con otras. Así, descubrieron que no había una, sino tres más girando a su alrededor, formando un nudo de formación de galaxias. Incluso los datos del archivo del Hubble sugieren que podría haber más. Según Dominika Wailesalep, astrónoma de la Universidad de Händelberg en Alemania, que dirigió el estudio del cuásar, existen pocos protocúmulos de galaxias conocidos en este momento temprano. Es difícil encontrarlos, y muy pocos han tenido tiempo de formarse desde el Big Bang. Además, asegura que este hecho podrá ayudarles a comprender cómo evolucionan las galaxias en entornos densos. La NASA cree que esto aumentará la comprensión sobre cómo los cúmulos de galaxias se unieron, formando la red cósmica que vemos hoy. En otro orden de ideas, en el fondo de una cueva de pronto, o en el sótano cuando se va la electricidad, pero normalmente hay un resplandor leve que viene de algún lado. Incluso el cielo nocturno nunca se ve totalmente negro, dado que usualmente hay una o dos estrellas brillando en distancia. Es difícil imaginar una época en la que lo único que exista era la oscuridad. Cuando podías viajar en cualquier dirección durante millones de años y no ver absolutamente nada. Pero esa es la historia que nos cuentan los científicos, la de la Edad Oscura, que reinaba en el universo antes de que las primeras estrellas se encendieran. Y muy pronto, tiene la intención de mostrar esa época. O más bien, mostrarnos cómo terminó. Cómo el cosmos al final se llenó de luz. Lo harán usando el telescopio más grande que se ha puesto fuera de la Tierra, el telescopio espacial Jace Webb. Equipado con un espejo de 6,5 metros de ancho y cuatro instrumentos de altísima sensibilidad, Webb se enfocará en un espacio muy reducido del cielo durante días intentando detectar luz, que ha estado viajando a través de la inmensidad del espacio por más de 13.500 millones de años. Solo serán pequeños puntos rojos, dice el científico senior del proyecto Jace Webb y ganador del premio Nobel John Mather. Creemos que debería haber estrellas o galaxias o agujeros negros de pronto comenzando 100 millones de años después del Big Bang. No debe haber muchas para encontrar en ese tiempo, pero el telescopio Webb puede verlas si están allí, le dijo a una edición especial de Discovery, del Servicio Mundial de la BBC, un investigador de la agencia espacial estadounidense NASA. Es una idea impactante que pueda ser testigo de algo así, pero esa es la consecuencia de que la luz tenga una velocidad finita en un cosmo inmenso y en expansión. Si se busca mayor profundidad, finalmente se debería llegar a recolectar la luz de las estrellas pioneras, mientras se agrupan en las primeras galaxias. ¿Pero con qué fin? ¿Por qué gastar 10 años concibiendo y otros 20 años construyendo una máquina de 10.000 millones de dólares para detectar unos tenues puntos rojos en el cielo? Bueno, esencialmente se reduce a la pregunta más fundamental de todas, ¿de dónde venimos? Cuando el universo se formó en el Big Bang, solo contenía hidrógeno, helio y una pizca de litio, ¡nada más! Todos los elementos químicos de la tabla periódica más pesados que estos tuvieron que forjarse en las estrellas. Todo ese carbono que forman todos los seres vivos, todo el nitrógeno en la atmósfera de la Tierra, todo el silicio en las rocas, todos estos átomos tuvieron que ser manufacturados en reacciones nucleares que hacen que las estrellas brillen y en las poderosas explosiones que finalizan su existencia. Solo estamos aquí porque las primeras estrellas y sus descendientes llenaron el universo con los materiales para hacerlo todo. La misión del Webb es sobre la formación de todo, es el argumento de todos estamos hechos de polvo de estrellas, reflexiona Rebecca Bowler, una astrónoma de la Universidad de Oxford, quien es miembro del equipo del instrumento NIR-SPEED del telescopio James Webb. Es acerca de la formación del primer átomo que existió, es absolutamente increíble para mí que podamos observar ese proceso mientras ocurre. No sabemos mucho sobre las primeras estrellas, podemos introducir las leyes físicas en modelos de computadoras para tener un sentido de lo que puede ser posible, y suena fantástico. Los rangos estimados varían entre 100 y 10.000 veces la masa de nuestro Sol, dice Marcia Raichel, la investigadora principal del instrumento NIR-CAN del telescopio Webb. Y de hecho, todas las estrellas siguen la regla que dice que el tiempo que puede existir es inversamente proporcional a su masa, es decir, entre más masiva la estrella, más rápido consume su combustible. Así que esas estrellas tempranas pudieron durar apenas un millón de años más o menos. Vive rápido, muere joven. Nuestro propio Sol parecería tan tímido en comparación. Ya lleva quemándose casi 5.000 millones de años, y es posible que siga quemándose por otros 5.000 millones de años más. El enfoque y la búsqueda de la primera luz de estrellas podría parecer como si el telescopio Webb tuviera una sola misión, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Observará casi todo lo que hay para ver más allá de la Tierra, desde lunas heladas y cometas en nuestro propio sistema solar, hasta los colosales agujeros negros que residen en el centro de todas las galaxias. Se espera que esté particularmente adaptado para estudiar planetas que orbitan otros soles. El WET ha sido diseñado para ver todos sus objetivos de manera muy particular en el espectro infrarrojo. Huvel fue diseñado para ser predominantemente sensible a la luz en las longitudes de onda ópticas o visibles. Es el mismo tipo de luz que detectamos con nuestros ojos. WET, por su parte, está diseñado específicamente para detectar longitudes de onda más largas, las cuales, aunque invisibles para nuestros ojos, están exactamente en el punto donde el brillo de los objetos más distantes del universo van a aparecer. La luz de estrellas distantes se extiende gracias a la expansión del universo y se mueve a la región infrarroja del espectro. Lo llamamos corriendo al rojo, explica Richard Ellis, un astrónomo de University College de Londres, quien está impaciente por explorar el fin de la Edad Oscura. El factor limitante que tenemos con el Huvel, por ejemplo, es que no alcanza lo suficientemente lejos en el espectro infrarrojo como para detectar las señales de la luz estelar que buscamos. Tampoco es un telescopio particularmente grande. Ha sido una instalación pionera sin duda, fotos increíbles, pero el diámetro de su espejo es de solo 2,4 metros y el poder de un telescopio se incrementa con el cuadro de diámetro del espejo. Ahí es donde entra el telescopio James Webb. Fue el astrónomo del siglo XVIII William Herschel quien descubrió el infrarrojo. También revolucionó la producción de espejos para telescopios. Herschel hubiera apreciado las innovaciones que se incluyeron en la producción de los espejos del telescopio Webb. Están hechos de berilio metálico, que es liviano y mantiene su forma a temperaturas muy bajas. Y luego está la cobertura de oro. Es extremadamente delgada, un grosor de apenas unos cientos de átomos. Pero esta adición convierte los espejos en reflectores casi perfectos de infrarrojo. Aproximadamente el 98% de la luz de un incidente se refleja, asegurándose de que la emisión de luz de estrellas distantes experimenten pérdidas mínimas cuando llegue a los instrumentos del telescopio Webb. Cualquiera que haya visto el espejo primario segmentado de 6,5 metros confirmará lo fascinante que es su calidad. Incluso aquellos que trabajaron en él por más de dos décadas nunca se cansan de su belleza. Hubo un tiempo en el que el espejo estaba apuntando hacia abajo y yo tenía que meterme debajo para hacer unas inspecciones de los sistemas ópticos. Recuerda Lee Finberg, de la NASA, y quien lideró el equipo de espejos del telescopio Webb. Entonces ahí estaba yo, en mi traje de conejito, mirando hacia arriba todas las superficies doradas y viendo mi reflejo. Era realmente increíble. Todas esas superficies enfocándose en mí. Tuve una increíble sensación de energía estando en el centro de todo. El telescopio Hubble tuvo un problema clave en su espejo principal. Cuando el telescopio llegó a la órbita en 1990, los científicos se dieron cuenta de que el reflector no había sido pulido de manera correcta. Sus fotos iniciales de galaxias venían borrosas. No fue sino hasta que astronautas pudieron llevar ópticas correctivas hasta el telescopio que el Hubble pudo empezar a ver el cosmos con claridad. Y es por esa experiencia que de pronto y con razón, todo el mundo se pregunta si se puede garantizar que el espejo del telescopio Webb sea impecable. El mes de agosto del 2017, vio al huracán Herbie quedarse estático sobre Texas, regando una increíble cantidad de 127 mil millones de toneladas de agua lluvia sobre el estado. Vale la pena notarlo, porque en medio del diluvio, el telescopio Webb estaba ahí, en Houston, en el centro espacial Johnson de la NASA, atravesando pruebas críticas para probar que sus sistemas ópticos estuvieran listos para volar. Los ingenieros habían puesto el telescopio en un simulador espacial que se usó en los años 60 para revisar profundamente el hardware de las misiones Apolo. La recámara A, como se le conoce al contenedor al vacío, es gigantesca en cuestión de volumen y fue capaz de devorar el telescopio completo, con excepción de su escudo solar. El propósito del examen de tres meses era exponer al telescopio Webb a su temperatura de operación en el espacio de menos 233 grados centígrados, para ver si todos sus espejos iban a enfocar como fueron diseñados. También le daría a los equipos que trabajaban en los cuatro instrumentos del telescopio Webb la oportunidad de ver cómo funcionarían sus sistemas en condiciones extraterrestres simuladas, eso asumiendo que el huracán Herbie lo permitiera. Por los momentos, las consolas de las computadoras que se comunicaban con el telescopio Webb dentro de la recámara A tenían que cubrirse con plástico para protegerlas del riesgo de agua goteando desde el techo, pero guardado detrás de las espesas paredes del contenedor de vacío, el telescopio Webb estaba a salvo y demostraba que no tenía un problema como el Huber. Los segmentos en el espejo primario tienen motores detrás de ellos, que nos permiten moverlos, incluso cambiando su curvatura, explica Lee Feinberg. Cuando se lanza inicialmente al espacio, todos esos segmentos estarán desalineados, pero esos motores nos llevarán a un desalineamiento medido en milímetros a uno medido apenas en nanómetros, una mejoría exponencial. Esos motores harán que los 18 segmentos se comporten como si fuera un único espejo monolítico. La ingeniera de instrumentos del sistema de la NASA, Bogoña Vila, agrega, esto es lo que demostramos en la recámara de pruebas. Sabemos que cuando nos enfoquemos inicialmente en una estrella en el espacio, veremos realmente 18 puntos de luz, porque los 18 segmentos individuales del espejo no estarán alineados, pero luego ajustaremos los espejos para juntar todos los puntos y formar una estrella única que esté bien. Sabemos cómo funciona el Webb. Si quieres entender qué tan brillante es el telescopio Webb, pero además, ¿por qué ha tomado tanto tiempo en construirse? 20 años en la fase de construcción. Debes mirar en la caja plástica de Gillian Weir, contiene un espejo cortante, de repuesto del instrumento de infrarrojos medios Mirri, que ella y sus colegas han construido para el telescopio. De un tamaño cercano al de una moneda, parece un acordeón musical miniatura hecho para un juguete. El aparato revelará la química, la temperatura, la densidad y la velocidad de los objetos estudiados. Pero no solo un punto de la imagen, sino cualquier punto de la imagen, todo al mismo tiempo. Vas del 2D al 3D, a lo que llamamos un cubo de datos, me cuenta. Esto se había hecho en la astronomía terrestre, pero era una novedad para el telescopio Webb. Pero lo que es más, el nivel de precisión de ingeniería que se requeriría era extremadamente exigente. Los escalones tenían que ser maquinados con mucha precaución para que tuvieran bordes supremamente afilados. De lo contrario, la luz de diferentes longitudes de onda alcanzaría el espejo, contaminando los datos. Tomó un año convencer a la agencia espacial de que los espejos cortantes del Mirri cumplirían con las especificaciones. Y ahí está la cosa. Este es solo un pequeño componente, parte de un gran telescopio. Cuando armaron el Webb, cada elemento tenía que probarse una y otra vez, cuando lo unían al otro elemento. El excientífico de proyectos de la NASA, Mark Champlin, explica ¿Por qué es un observatorio tan grande y incomplejo? Y también porque tiene que funcionar a temperaturas criogénicas. No puedes juntar todo al tiempo y luego probarlo. Pones todo en paquetes sellados y asilados térmicamente, probando cada etapa. Y a medida que todo empieza a crecer y a crecer, se vuelve virtualmente imposible devolverse, porque encontraste un problema en un detector, digamos. Imagínate que hacia el final de la construcción del telescopio, se dan cuenta de que uno de los espejos cortantes del Mirri estaba defectuoso. Desensamblar el observatorio multimillonario para llegar a la parte defectuosa sería la pesadilla de todas las pesadillas. Mark McCarrion, un astrónomo británico de infrarrojos que ha trabajado en el proyecto por 23 años, en capacidad de asesor para la Agencia Espacial Europea, ha visto piezas del telescopio Webb antes, pero solo semanas antes del lanzamiento programado, desde el puerto espacial de Guayana Francesa. Tiene la oportunidad de examinar la pieza completa por primera vez. No sé qué decir, es impactante. Su voz se escucha emocionada. Los espejos y las sábanas de agilamientos son un resplandor dorado y plateado. El plateado tiene un leve tinte púrpura. Estamos viendo el telescopio Webb envuelto, pero aún así, tiene el tamaño de un autobús. Este bus ha sido transformado para que quepa ajustadamente en el cono de la nariz del cohete de lanzamiento Ariane. Tiene una escala impresionante, cuenta Mark. Cuando se desdoble en el espacio, como un ave volando libremente en el espacio, será una cosa increíble de ver. El telescopio Webb ha tenido que combatir a los detractores durante todo su desarrollo. Es demasiado complejo, decían. Y cuando tienes en cuenta la secuencia del despliegue que el telescopio debe completar con el fin de empezar sus observaciones del cosmos, realmente asusta. Los ingenieros se refieren a fallos en un solo punto para describir las acciones que, si no ocurren cuando están programadas y en el orden correcto, posiblemente pueden echar por tierra todo el emprendimiento. Webb tiene que sobrepasar 344 de estos retos decisivos. Algunas acciones deberían ser bastante simples, como el despliegue del panel solar y la antena de radio durante los minutos inmediatos después del lanzamiento. Hasta la apertura de las alas del espejo primario se puede considerar como una operación estándar. Pero las acciones alrededor del despliegue del escudo del tamaño de una cancha de Atenis que mantendrá el telescopio fresco y protegerá su visión del resplandor del sol es otro asunto. Algunas de las piezas del Harvard Clave incluyen 140 mecanismos de liberación, cerca de 40 ensamblaques de bisagras, 8 motores de despliegue. Tenemos balineras, resortes, engranajes. Se necesitan cerca de 400 poleas y 90 cables, un total de 400 metros, dice Kirstal Puga, de la fábrica aeroespacial Norton Gurtman. Para perfeccionar la secuencia desarrollamos diversos exámenes a través de los años, tanto en modelos pequeños como el tamaño completo. Practicamos no solo el proceso de despliegue, sino también el del guardado. Esto nos da la confianza de que WET se va a desplegar de manera satisfactoria. Para todos los que no hemos estado en el proyecto directamente, el proceso de despliegue parece aterrador. ¿Qué pasa si una de las cuerdas que sujeta una de las membranas super delgadas se enreda? ¿O peor aún, se revientan? John Mather es la voz que trae calma. Sus muchos años con el WET lo han llevado a una oposición filosófica. Tengo confianza, dice. Y aún así, también soy consciente de que no importa qué tan sólido sea el plan que tengamos. Y tenemos un gran plan. Las cosas igual pueden salir mal. Pero mi opinión no tiene ningún efecto en el hardware. Y en consecuencia, mis preocupaciones tampoco tienen ningún tipo de efecto en el hardware. Así que la mayor parte del tiempo no me preocupo. La cifra que todo el mundo cita es de 10.000 millones de dólares. Cubre directamente el periodo de construcción de 20 años, el lanzamiento y 5 años de operación en el espacio. Como cifra, trae lágrimas a los ojos. Pero vale la pena recordar que Hubble también fue muy costoso. El legendario observatorio costó más de 7.000 millones al momento que había sido lanzado y reparado. Su costo debe estar cerca del doble ahora. Pero dado todo lo que el Hubble nos ha mostrado al universo, el viejo telescopio pareciera haber sido muy valioso. Si Webb logra mostrarnos nuestros orígenes atómicos, ¿quién continuará discutiendo sobre los costos? El valor directo tiene muchos ceros y Europa sola ha gastado 800 millones de dólares en el telescopio James Webb, dice Peter Jensen, ex coordinador de proyectos de la Agencia Espacial Europea. Pero cuando lo ves como el coste por habitantes de Europa, se reduce a una taza barata de café en un café barato que se bebe durante un periodo de 20 años. La investigación, conducida por el doctor Asaf Hoshman, que fue publicada recientemente en la revista The Astrophysical Journal, ha desarrollado con éxito un marco para estudiar las atmósferas de planetas distantes e identificarlos potencialmente habitables o incluso podrían albergar algún tipo de vida extraterrestre. Según una nota de prensa, la investigación se centró en TRAPPIST-1e, un planeta ubicado a unos 40 años luz de la Tierra y que será uno de los próximos objetivos del telescopio James Webb, con un análisis detallado en 2023. Por otra parte, TRAPPIST-1e, es uno de los siete mundos del sistema TRAPPIST-1, dominado por una estrella enana M, relativamente fría. Se cree que todos estos planetas extrasolares son mundos rocosos o terrestres de tamaños similares a la Tierra. Debido a esto, el sistema TRAPPIST-1 se ha convertido en un objetivo prioritario para la búsqueda de vida en otras partes del universo. Particularmente, TRAPPIST-1e es considerado uno de los exoplanetas con mayores posibilidades de ser habitado por el ser humano jamás descubiertos. Los científicos del Hubble observaron la sensibilidad del clima del planeta al aumento de los gases de efecto invernadero y lo compararon con las condiciones de la Tierra. Empleando una simulación por ordenador del clima de TRAPPIST-1e, lograron evaluar el impacto de los cambios en la concentración de gases de efecto invernadero entre otras variables. El estudio analizó el efecto de un aumento en el dióxido de carbono en condiciones climáticas extremas y en la tasa de cambios en el clima del planeta. Según los investigadores, estas dos variables son cruciales para la existencia de vida en otros planetas y se están estudiando en profundidad por primera vez en la historia. Además, los científicos descubrieron que el planeta TRAPPIST-1e tiene una atmósfera significativamente más sensible que el planeta Tierra. De esta manera, un aumento de los gases de efecto invernadero en ese contexto podría conducir a cambios climáticos más extremos de los que se experimentan actualmente en la Tierra. Los especialistas creen que el marco de investigación desarrollado, junto con los datos de observación del telescopio espacial web, permitirá a los científicos evaluar de manera eficiente las atmósferas de muchos otros planetas sin tener que enviar una tripulación espacial para visitarla físicamente. Esto permitirá tomar decisión en el futuro basadas en los datos reales, en torno a qué planetas son los mejores candidatos para el establecimiento de colonias humanas y quizás para descubrir formas de vida extraterrestres. Al mismo tiempo, estudiar la variabilidad climática de los exoplanetas similares a la Tierra proporcionará una mejor comprensión de los cambios climáticos que se viven actualmente en la Tierra. Además, este tipo de investigación marcan una nueva comprensión de cómo podría cambiar la atmósfera del planeta Tierra en el futuro. En otras noticias sobre el telescopio espacial James Webb en una danza de materia oscura, el observatorio del espacio profundo de la NASA captó la luz que se doblaba en el universo distante. El enorme espejo del telescopio espacial James Webb usó la gravedad de un cúmulo de galaxias para observar una galaxia conocida muy atrás. pero hay un giro, la nueva investigación publicada el pasado miércoles 26 de octubre que sugiere que Webb puede estar viendo dos galaxias y no una. La región ha sido fotografiada antes por el telescopio espacial Huber, pero esta nueva vista es más nítida que nunca. Estamos discutiendo activamente si se trata de dos galaxias o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia, dijo en un comunicado de la NASA el astrónomo del Instituto de las Ciencias del Telescopio Espacial Dan Koe, científico de instrumentos para la cámara infrarroja cercana del Webb. No lo sabemos, pero estas son las preguntas que Webb está diseñando para ayudarnos a responder. La visión de Albert Einstein sobre cómo funciona la gravedad fue por decirlo menos una desviación radical de la antigua perspectiva newtoniana. Bajo el marco de Einstein, el sistema de coordenadas de espacio-tiempo que usamos para marcar los eventos de nuestro universo no es solo un telón de fondo estático, sino una criatura viva completamente dinámica por derecho propio. El espacio-tiempo puede doblarse, flexionarse y domarse bajo la influencia de la masa y la energía. Y es esta geometría resistente a la que nos da la fuerza de la gravedad. La presencia de un objeto masivo cercano desviará la luz de su camino original, aunque el fotón portador de la luz y de la fuerza electromagnética no tiene masa propia. La influencia de la gravedad es universal. Una vez que se forma ese terreno de espacio-tiempo, todo el universo debe funcionar para navegar por la geometría. El telescopio espacial James Webb de la NASA fue especialmente diseñado para detectar la luz infrarroca de galaxias muy distantes y dar a los astrónomos un vistazo al universo primitivo. La naturaleza de galaxias durante ese periodo temprano de nuestro universo no se conoce ni se comprende bien, pero con la ayuda de lentes gravitacionales de un cúmulo de galaxias en el primer plano, las galaxias tenues de fondo se pueden ampliar y también aparecer varias veces en diferentes partes de la imagen. Hubble vio los objetos encontrados hace 10 años y llamados MATS 0647JD como un punto rojo pálido, formado solo 400 millones años después del Big Bang que inició el universo según Coyle. Si bien Webb reveló que un objeto era en realidad 2, la naturaleza de lo que está viendo el nuevo telescopio sigue siendo un misterio. El equipo del Webb está comprometido con la publicación de la ciencia en progreso y como tal este hallazgo aún no ha sido revisado por pares y aún se encuentra en discusión inicial. Si Webb vio dos galaxias existe una posibilidad aún más intrigante, una fusión galáctica podría estar en proceso en el universo primitivo. Si esta es la fusión más lejana estaré realmente estaciado, dijo Tiger Yushan y Xiao, estudiante del posgrado de la Universidad Hohm Hopis en la misma declaración. Pero ya sea que Webb esté viendo dos cúmulos estelares o dos galaxias, existen claras diferencias entre ellos. Un conjunto de objetos ligeramente más azul con muchas estrellas y otro es ligeramente más rojo con mucho polvo. El uso de lentes gravitacionales por parte de Webb no es nuevo para la astronomía, pero explorar la capacidad de los objetos masivos para desviar la luz traerá nuevos conocimientos con los instrumentos sensibles del telescopio. Webb está optimizado para observar el universo primitivo, que se está alejando rápidamente de nosotros en longitudes de ondas infrarrojas. En astrofísica, una lente gravitatoria, también denominada lente gravitacional, se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes como cuares se curva alrededor de un objeto masivo, como una galaxia, situado entre el objeto emisor y el receptor. Los 20 años esperados de observaciones espaciales de Webb ampliarán en gran medida nuestro catálogo de galaxias tempranas de solo decenas de objetos a muchos más, dijo Rebecca Larson, vicaria de la Fundación Nacional de Ciencias y estudiante de posgrado en la Universidad de Texas en Austin. Estudiarlos puede ayudarnos a comprender cómo evolucionaron hasta convertirse en galaxias como en la que vivimos hoy y también cómo evolucionó el universo a lo largo del tiempo, dijo Larson en el mismo comunicado. Agregó que espera con ansias que Webb pueda crear campos profundos de un solo punto en el cielo, como lo hizo el Hubble en numerosas ocasiones, ya que esto descubrirá aún más objetos en el universo primitivo. Hubble vio los objetos encontrados hace 10 años y llamados MAT 0647JD como un punto rojo pálido formado solo 400 millones años después del Big Bang que inició el universo, según COE. Si bien Webb reveló que un objeto era en realidad 2, la naturaleza de lo que está viendo el nuevo telescopio sigue siendo un misterio. El equipo de Webb está comprometido con la publicación de la ciencia en progreso y como tal este hallazgo aún no ha sido revisado por pares y aún se encuentra en discusión inicial. Si Webb vio dos galaxias existe una posibilidad aún más intrigante. Una fusión galáctica podría estar en proceso en el universo primitivo. Si esta es la fusión más lejana estaré realmente extasiado, dijo Tiger Junshan Huixiao, estudiante del posgrado de la universidad de John Humphreys en la misma declaración. Pero ya sea que Webb esté viendo dos cúmulos estelares o dos galaxias, existen claras diferencias entre ellos. Un conjunto de objetos es ligeramente más azul con muchas estrellas y el otro es ligeramente más rojo con mucho polvo. Si bien es apenas un poco de lo que ha compartido la comunidad científica, solo es el inicio de la investigación. La información obtenida por el telescopio James Webb aún es analizada por especialistas, lo que dará pie a nuevas búsquedas y descubrimientos de lo que nos rodea. Por ahora nos queda recordar que a través de la luz tratamos de entender el lugar en el que estamos parados y nuestro origen. Solo necesitamos mirar al cielo para ver el reflejo de lo que estamos hechos. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y recuerda dale click a la campanita para que estés súper pendiente de próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.